Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia 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 Uno comete muchos errores en la vida por no pensar seriamente sobre esto Así que el amor es amor, la pasión es pasión y cada una tiene su lugar pero no se pueden confundir Y el número cuatro es uno solo puede amar si busca a Dios Necesitamos retornar al verdadero amor, al amor genuino, al amor que trae la unidad familiar Y ese amor es una persona en mi estilo de vida, Jesucristo No hay otra, no hay otra, yo quisiera darles una receta diferente El amor no lo crea el amor es un producto de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón Así que yo con mi mente puedo aumentar ese amor o disminuirlo pero es mi propia decisión Yo debo decidir amar a mis hijos, decidir amar a las personas con quienes convivo Eso no es como que yo viví unos años contigo y de pronto hoy ya no voy a vivir contigo porque me voy con otro o con otra Deberíamos ser cuidadosos en la toma de las decisiones La clave de hoy es el amor Permite que el amor de Dios inunde tu corazón Y la única manera es pasando tiempo con Dios teniendo intimidad con Él Así recuperamos el verdadero amor Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones